Yo tengo una amiga mía en la cuadra de mi barrio y todos los días madrugas repartirlo bien temprano Yo tengo una amiga mía en la cuadra de mi barrio y todos los días madrugas repartirlo bien temprano Lo hace muy delicioso y le gusta muy caliente y cualquiera que lo pruebe puede ser hasta su cliente Lo hace muy delicioso y le gusta muy caliente y cualquiera que lo pruebe puede ser hasta su cliente Y lo tiene bien calentico, venga se lo pruebo pues Todo aquel que va pasando ahí mismo lo va coqueteando En las calles y lugares siempre se quedan mirando Todo aquel que va pasando ahí mismo lo va coqueteando En las calles y lugares siempre se quedan mirando Se lo da a los taxistas, camioneros y muleros También a los buceteros, albañiles y obreros Que cosa tan sabrosa Juan Carlos Rojas, sigamos bebiendo Es una linda tintera que madruga a trabajar Todo lo que usted le pida calientico se lo va a dar Es una linda tintera que madruga a trabajar Todo lo que usted le pida calientico se lo va a dar Me dice venga papito, tómese un cafecito Le tengo también tintico, sírvase un chocolatico Así es que me gusta Me dice venga papito, tómese un cafecito Le tengo también tintico, sírvase un chocolatico Tengo también tintico, tómese un combo ¡Le tengo también tintico, tómese un habitante! Gracias.